Música Bien, bien, ¿por qué? Porque creo que en ese momento medio de la oscuridad yo me sentaba Música 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 La sombra llora porque llora por sentimiento pero lo tiene en el corazón Como un tipo así como un tipo así no va a ganar la pelea el 18 de diciembre eso es lo que yo digo Muchas veces me sentaba en la oscuridad en mi casa pasando trabajo y pedía a Dios le pedía a Dios que me trajera de vuelta que si tenía algo para algo bueno para mí, que me trajera de vuelta que si no, que no me trajera y míralo aquí Mira, en la época difícil en Cuba fuiste ganador de muchas medallas estamos hablando en 200 libras en el peso crucero como no lo vas a hacer aquí ha hecho historia y yo creo que sí que este sábado va a lograr tu triunfo más grande en tu carrera ¿no es así, Junín? Sí, sí Junín, ¿tú crees que será una sorpresa para la gente ganarle tú a Gilberto Ramírez sabiendo que todo está hecho para que Gilberto Ramírez gane este sábado no nos podemos poner claro que sí claro que sí todo está hecho para que Gilberto Ramírez gane todo está todo está para que él siga él siga su camino eso no es secreto para nadie ni para el equipo ni para nada creo que yo ganando va a ser una gran sorpresa para el mundo entero del deporte de la afición pero lo que pasa en este momento que ahora mi tico estamos hablando de Jun González con hambre con deseo con rabia con de todo entonces nada y como le dije una vez yo me sentaba y hablaba conmigo mismo y hablaba con Dios y preguntaba y le decía que que si tenía algo bueno para mí que me lo trayera yo casualmente yo he peleado desde el RC he peleado con tres sustos este va a ser el cuarto yo tengo un peleador que tengo problemas con los sustos y mira ahí tú pones y dice dueño creo que me estaban casquillando paso a paso para la pelea para el susto más difícil más grande y aquí estoy enfocado preparado y el sábado el sábado va a ver que es raro por lo que Dios hace las cosas gracias por ver este video y suscríbete en nuestro canal Boxeo de Colombia nos vemos en la próxima